Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Fernández, Eleuterio Ramos, a pesar de sus promesas de no meter las manos en las elecciones internas, la realidad es otra. La mayor parte del Comité Municipal del Partido Acción Nacional se encuentra trabajando a favor de un precandidato, denunció Gildardo Moreno. Mira, yo tuve la oportunidad de platicar hace 15 días con él, con nuestro presidente, el señor Eleuterio Ramos, y créeme que lo que le expusimos fue que queríamos una mesa pareja para los tres precandidatos que nos dejaran trabajar, que el Comité Directivo Municipal no se inmiscuyera, que cumpliera con la legalidad que marca la convocatoria, pero créeme que en ese momento hubo toda una disposición de él en ese sentido, de que no iba a haber favoritismos para nadie, de que el Comité, de quienes son parte del Comité Directivo Municipal, se iban a quedar neutros, tal y como deben de ser, con toda una imparcialidad hacia cada uno de los precandidatos, pero créeme que desafortunadamente nos hemos encontrado con otra realidad. Vemos a la mayor parte del Comité Directivo Municipal trabajando a favor de un candidato, vemos al mismo presidente de nuestro partido invitando a los miembros activos, nosotros lo hemos visto haciendo eso y los mismos miembros activos nos lo han ido a decir, el señor Martínez Ramos nos ha venido a invitar a votar por un precandidato. Moreno Hernández pidió ser parejos, invitó al presidente del partido a dejar de andar visitando a los miembros activos, induciéndolos a votar por tal candidato. Yo les pido nuevamente que dejen de hacer eso, están cometiendo un delito electoral interno, una violación completamente a la convocatoria, una violación completa a los reglamentos y estatutos de acción nacional, ellos no se deben de meter en este momento. Yo creo que si quieren participar pues debieron haber hecho los procedimientos que se tuvieron que hacer en su debido tiempo, pero si hablamos de un partido con reglamentos, si hablamos de un partido con estatutos y que siempre decimos que estamos para cumplirlos, para llevarlos a cabo, de que hablamos de una convocatoria y que dijimos que la íbamos a cumplir, pues yo creo que es lo único que yo les estoy pidiendo, que seamos parejos y que dejen de andar visitando a los miembros activos como parte del Comité Directivo Municipal e induciéndolos a que voten por un precandidato. Mencionó que a pesar de que se tienen evidencias para formalizar una denuncia, no lo harán por el momento. Mira, si tenemos las evidencias suficientes, tenemos fotografías de las personas cuando las hemos visto ahí, invitando a los miembros activos, claro que faltarían a lo mejor las grabaciones, pero bueno, también tenemos la evidencia dicha por los miembros activos de que si tal persona fue a tales horas a buscarlos a su casa, a presentarles el precandidato, o a veces, muchas veces sin el candidato, pero sí a invitarlos a alguna fiesta de ese precandidato o que ese precandidato les va a dar algún apoyo, algún obsequio. Sí vemos una falta total de esa buena fe que mostró al principio nuestro presidente, pero todavía es tiempo, todavía es tiempo de que deje de hacer eso, de que nos deje participar sin favoritismos y que no haya una parcialidad de parte del Comité Directivo Municipal hacia un precandidato, porque bueno, yo creo que las denuncias se tendrán que meter en tiempo y forma como corresponde, según la convocatoria, y la verdad, pues no queremos ver un divisionismo adicional por esas situaciones. Gildardo Moreno Hernández, aspirante interno por el Partido Acción Nacional de Ciudad Fernández, a la presidencia municipal, mencionó que han visitado ya a la mayoría de panistas activos en el municipio. Hemos estado haciendo un recorrido a todos los miembros activos del Partido Acción Nacional, en las diferentes comunidades, así como los que están aquí en el refugio o en la misma cabecera municipal, los hemos estado visitando casa por casa, que es la mecánica que nosotros hemos adoptado, no hacer fiestas ni andar dando regalos, porque bueno, lo tiene prohibido los estatutos, y la misma convocatoria para esta elección interna, y créeme que hemos tenido una muy buena respuesta. Creo que los miembros activos en esta ocasión sí están mirando en ver quién tiene más posibilidades de ganar la Constitucional, y en ese sentido créeme que hemos tenido una respuesta excelente. ¿Por qué? Porque bueno, ellos han ido midiendo a cada uno de los tres precandidatos que estamos en competencia interna, y créeme que ven la realidad, ven que en este momento quien tiene la oportunidad de ganar una contienda constitucional o de hacer un mejor papel para Acción Nacional en una contienda constitucional, pues es tu servidor.